La verdad es que para nosotros es una culminación de todo un trabajo que venimos haciendo con instituciones rusas, pero muy especialmente con el Museo Pushkin, y hemos pensado que realmente una figura emblemática, no solo en España y no solo en Rusia, sino en todo el escenario internacional, y sin duda Pablo Ruiz Picasso. La relación de Picasso y Rusia es una relación larga, esta visita de los fondos de la casa natal de Picasso en Málaga al Museo Pushkin, de alguna forma es una visita obligada, porque la gente debe saber que los primeros grandes coleccionistas de Picasso, los primeros en apreciar su obra, los primeros en coleccionar y escribir sobre ella, son rusos. Gracias. 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 Gracias.